Esta canción lleva por nombre Volveré a tus brazos Este es el primer sencillo que lancé Volveré a tus brazos He tratado de vivir sin ti Pensando que no haré estar bien Pero inevitable es Sentir que me faltas tú Tu presencia siempre bastará Porque me llena y me siento bien Me das fuerzas para recordar Volver a ti Volveré a tus brazos No puedo más estar así Sentir mi seguridad cerca de ti Volveré a tus brazos No puedo más estar así Sentir mi seguridad cerca de ti Oh 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 Fui sin ti pensando que podría estar bien Pero lo inevitable es sentir que me faltas tú Tu presencia siempre bastará porque me llena y me siento bien Me da fuerzas para recordar y volver a ti Volveré a tus brazos Dios No puedo más estar así sentir mi seguridad cerca de ti Volveré, volveré a tus brazos Dios No puedo más estar así sentir mi seguridad cerca de ti Cerca de ti Ahora ustedes Volveré, volveré a tus brazos Dios No puedo más estar así sentir mi seguridad cerca de ti Y volveré a tus brazos Dios Y no puedo más estar así sentir mi seguridad cerca de ti Y volveré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!